Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy estamos a viernes y martes y viernes saben que me siento con ustedes para compartir lo aprendido, para contestar aquellos mensajes que se escapan de mis posibilidades y llegan. Claro que sí llegan. Y voy a ir respondiéndoles a través de los videos que es básicamente lo que hago. No suelo tener tiempo para contestar, les pido mil disculpas. Porque es una avalancha de comentarios positivos y otra avalancha de comentarios negativos. Y yo la verdad es que no me quiero cargar de energía negativa. Por eso que yo cada uno de mis videos están tan explicados, tan bien explicados, para que cada uno y una los vea. Pero si vas a ver una parte del video y después la otra parte no la ves y obviamente no vas a entender y me preguntas cosas que están dentro del video, ¿cómo te voy a responder? ¿Con qué ganas te voy a responder? Si quieres hacer una cosa de los trabajos, si quieres hacer algo de los trabajos que yo te doy, que son todos de magia blanca, ninguno es hecho con maldad. Si quieres te haces suscriptor mío, si quieres no te lo haces. Porque no solamente tengo estos videos, estoy hablando porque yo hablo demasiado, pero también estoy dejando que mi vela azul, la llama de la vela azul, se concentre en esta habitación. Para limpiarme de todos y todas aquellos y aquellas que creen que un comentario no suele llegar y hacer el bien. No te equivocas, hace mal, hace mal y te lo digo yo, te lo digo yo que me hago limpias cada vez. Y ojo con aquellas personas que me desean el mal, ojo, porque el efecto rebote es malo, muy malo, muy, muy malo. Yo les pido siempre que obren para bien. Hoy voy a compartir con ustedes un poderoso, un excelente, el mejor de los mejores. Amarles, que en menos de 24 horas lograrás que el ser amado te llame, que el ser que quieres te llame. Voy a escribir el título porque después me equivoco, me equivoco y le coloco otro título de otra cosa. En menos de 24 horas, máximo 24 horas, tú tendrás en tu poder aquella persona que tú buscas. Sin decirle imbécil, estúpido, desgraciado, no sé cuánto, no. Yo no soy ni Laura Bosso, ni la doctora Laurita, ni Laurita como le dicen en algunos países a este tipo. Hola, Laura, la Laura está. Tengo una hoja de papel blanca. Está reciclada. Se levantó la periquita, la que faltaba. Pobre la de ella. Ella cuando se trabaja con cosas de estas cosas, ella siente. Entonces ella me va avisando. Es más, yo abro bien los ojos para ver cómo va la llama, cómo fluctúa, cómo se mueve. Y yo saben que estas cosas se hacen con las puertas y ventanas cerradas. Hoy me acompaña la llama azul, el incienso de sándalo. Maravilloso incienso. Estoy cortándole los bordes con la mano porque estoy eliminando todo el rastro de energía que no sea la mía. Y voy a robar el papel. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Una vez que vamos a empezar, papel, una vela, canela, azúcar. Aquí de altar puedes tener fuego, agua, tierra y aire. El aire en el incienso. El agua en el vasito de agua del grifo. No es agua hervida, ni cocida, ni de botella, ni nada. Una vela, la luz de la llama, vela, el fuego. La tierra puede ser un macetero, una planta. Pero yo mis plantas las quiero dejar vivas en su mundo, en su balcón y con el resto de sus compañeros. Hoy voy a compartir un video de paso a paso de cómo hacer este amarre. Yo voy a colocar el nombre de mi pareja aquí. Yo voy a colocar el nombre de la persona que amo aquí. Lo voy a escribir, pero no quiero que se note. No quiero que se note. Voy a colocar el nombre. Solo el nombre. A la hora de escribir estoy visualizando su cara, su rostro. Miren, he colocado el nombre, el nombre, el nombre. Pues tú tienes toda la libertad de hacerlo. Una vez que hayas hecho esto, tú vas a encender tu vela que te va a acompañar y va a ser la estrella principal de este momento, de este ritual de amarre. Amarre no simplemente es amarrar. Al quemar tú también estás logrando lo que se busca en el amarre. Hoy vamos a quemar el papel. Miren, vamos a espolvorear sobre el nombre un poco de canela en polvo. La de los postres. Y vamos a sobar. Al sobar vas a seguir visualizando el nombre. Aquí se encarce. Aquí se quiere. No he encontrado la palabra. Voy a agarrar otro. Otra parecida, otra similar. Aquí lo que se quiere es endulzar a esta persona. Con el nombre basta, porque con tu mente tú vas a traer a esta persona aquí. En menos de 24 horas te llamará. No para darte malas noticias, obviamente. Será para darte buenas noticias. Vas a ir moviendo, moviendo, moviendo. Lo vas a pintar de color canela. Y lo vas a ofrecer al altar. Tres veces se ofrece. Una, dos. Haciendo una cruz. Tres. Le vas a espolvorear azúcar con la mano. Las manos tienen que estar limpias, obviamente. Después no me digan que por qué agarro el azúcar con la mano desde el azucarero. Mira. ¿Sabe qué? Que les den. Canela y azúcar. Lo vamos a sobar. Lo vamos como exfoliándonos la cara. Vamos a sobar. Vamos a sobar. Vamos a visualizar a esta persona pensando en cada uno de nosotros. En nuestras palabras. En nuestros momentos bonitos. En las cosas que hemos dicho. Que nos hemos dicho. Que hemos hablado. Que hemos mencionado. Y lo vamos a cerrar. Yo golpes lo llamo al doblar. Ustedes que me siguen ya saben cuando yo digo golpes. Puede ser tres, seis, siete. Perdón. Tres, siete, nueve. Golpes. Números impares. Miren. Tres. Una. Dos. Y tres. Hay gente que este papelito lo guarda. Hay gente que lo guarda debajo de la cama. Debajo de la almohada. Hay gente que lo guarda en un ropero. Yo no. Yo lo que quiero es. Que esto se lo lleve el viento. Y para eso he encendido esta vela. Y así. Como he encendido esta vela. Esta vela me servirá para quemar. Mucho cuidado con esto. Procurar hacerlo. Cuando estemos solos y los niños. Procurar hacerlo sobre un plato. Para que no se vaya a quemar nada. Alejado de cualquier perfume. Alcohol. Aerosol. Vamos a quemar todo este papel. Y al hacerlo mentalmente vamos a decir su nombre. Ven a mí. Fulano de tal. Ven a mí. Fulana de tal. Ven a mí. Fulana de tal. Ven a mí. En menos de 24 horas esta persona te llamará. Concéntrate mucho. Por eso te pido. Un espacio de silencio. Un espacio donde estés solo tú. Un espacio. Esta ceniza la vamos a salir al balcón. Yo no tengo terraza. Solo tengo un balcón. Y voy a soplarla al viento. Pero que esté bien hecha la ceniza y seca. No vaya a caerle la cortina de las vecinas. Y nos hacemos un incendio. Pero ahora te voy a enseñar. Qué es lo que vas a hacer con la ceniza. Antes de soplarla al viento. Miren, miren, miren el fuego. ¿Vieron cómo se movía? El fuego de aquí. ¡Oh! Calma, bonita. Bien. Ya se hizo ceniza. Queda una parte. Todo tiene que volverse ceniza. Todo. Una vez que hemos conseguido que se haya hecho ceniza. Nosotros vamos a poner el dedo acusador. El dedo índice. De la mano con la que tú uses. Y te vas a hacer una cruz en la frente. Esa cruz será para que esta persona, a la cual tú le has rezado, a la cual tú le has pedido, que te venga a ti, tú la soples al viento y empiece. Empiece, empiece a buscarte. Esto de aquí lo vamos a soplar al viento. Y así, en menos de 24 horas, esta persona nos llamará. Te lo aseguro. Yo te digo por qué. Yo tengo una dolencia. Me cuesta mover la columna. Me cuesta mover el cuerpo. No te voy a decir toda la historia. Cuando yo quiero que una persona venga a mí para apoyarme. A veces me da vergüenza pedirles que me ayuden. Y tengo que estar pensando, 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 pensando. Usando todas mis herramientas que sé. Para lograr que esas personas o estas personas vengan. Y me ayuden desinteresadamente. Porque yo no tengo con qué pagarles. A veces hago esto de aquí. Y suelen venir. Me apoyan. Eso de vivir con una dependencia no es fácil. Bien, amigos y amigas. Queridos y la Virgen. La que tú creas. En la que tú creas. Yo soy de la Virgen Inmaculada Concepción. Pero por mi país de origen soy de Santa Rosa. Pero a partir de que vivo en España me he paseado por todas las iglesias. Cada uno tiene su Virgen. Pídele. Que te apoyen todo lo que tú quieras. Pídeles a Dios y a la Virgen que te apoyen en todo lo que tú quieras. Mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias por seguirme. Gracias por estar conmigo. Me hacen falta. Me ayudan demasiado. Se lo digo de corazón. Me ayudan demasiado. Yo también tengo necesidades. Y lo único que puedo hacer con la discapacidad que tengo es ofrecerles mis conocimientos. Y aunque me cueste mucho sentarme, me cueste estar de pie, pues muchas veces estoy con ustedes. Hasta pronto. Buena suerte. Entendido. Entendido.